¿Tú qué haces en mi juego? ¿Acaso quieres que te mate? Déjame verte de cerca, ya no huyas más Este no es tu juego, tonto, es el mío de te enterando, nadie puede asustarme, voy confiando en mi vida Tienes las agallas pero no el estilo necesario para este encuentro, hoy mis melodías son entretenidas Hey na, ni tu tiempo, no pierdas ¿Qué te pasa? ¿Acaso piensas que soy nuevo? Tengo play sobre todo tiempo Yo no necesito ni tomar lecciones, es innato mi talento, no No sabes quién soy, con mayor razón, te mostraré lo que es el horror Sé el versato, pues soy el mejor, no tienes ni más calucinas Tú no puedes entender, todo el bicamino siempre acaba hecho pedazos Tú no puedes entender, te prometo que de aquí tú no es otra sin eso Sí no puedo entender, esas melodías suenan muy horripilantes Sí no puedo entender, no importa qué pase yo no voy a perder El entretenido se ha vuelto esto, ¿por qué no sales corriendo? Quiero probar contigo otro juego, mi mundo coincida, prometo no morirás Yo no me voy a ir a ningún lado, más querida esa melodía No me parece entretenida, cuando quieras te puedo soñar Qué arrogante paz, tuve un poco de piedad Sé que daño me harás, yo doy todo hasta el final ¿Tú qué haces en mi juego? ¿Acaso quieres que te mate? Déjame verte de cerca, ya no huyas más Este no es tu juego, tonto, es el mío de te enterando Nadie puede asustarme, voy confiando en mi rato Tienes las agallas, pero no el estilo necesario para este encuentro Hoy mis melodías son entretenidas, ven a este tiempo, no pierdas ¿Qué te pasa? ¿Acaso piensas que soy nuevo? Tengo flow y sobre todo, tiempo, yo no necesito ni tomar lecciones He ensinado mi talento, no sabes quién soy Con mayor razón, te mostraré lo que soy Yo sé, sé que pensaste, pues soy el lector Si más cae en tu vida No lo puedes entender, todo en mi camino siempre acaba yo pedazo No lo puedes entender, te prometo que de aquí tú no saldrás y lejos Si no puedo entender, esas melodías suenan muy horripilantes Si no puedo entender, no importa que pase yo no voy a perder Tienes las agallas, pero no el estilo necesario para este encuentro Hoy mis melodías son entretenidas, ven a este tiempo, no pierdas ¿Qué te pasa? ¿Acaso piensas que soy nuevo? Tengo flow y sobre todo, tiempo, yo no necesito ni tomar lecciones El sueño es El sueño no es El sueño no es Música 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 Gracias por ver el video.